¿Qué es el Aullido del Lobo? Un libro que se llamaba Curso General de Disidencia, donde ya planteabas una especie de disidencia general a la modernidad, y después disfruté mucho con un libro tuyo que se llamaba Los ocho pecados capitales del arte moderno. Exactamente. Pues vamos a intentar acercarnos a esa época alocada utilizando como bitácora los comentarios de tu libro. Yo te voy a leer el primero. Venga. Y esta frase a mí me gusta, dices, jóvenes a los que se ha vetado el acceso a la virtud en nombre del bienestar. Vamos, describes un paisaje apocalíptico. Bueno, pero es el que estamos alrededor, ¿no? Decía Miriam Kundera, algo así como, hasta hoy pensábamos que el progreso era una promesa de lo mejor, hoy sabemos que es también el anuncio inminente y un fin. Bueno, es exactamente eso. Es decir, el progreso es la cobertura más teológica que ideológica de la modernidad. Efectivamente. Efectivamente. Lo que nosotros llamamos aquí espiritualidad, desde el punto de vista espiritual, hay una bancarrota. Absolutamente. Occidente siempre ha tenido la bancarrota espiritual, es un problema para nosotros, pero creo que como hoy nunca. Hoy hemos construido, y esto es muy importante porque es nuevo, la primera civilización enteramente materialista que jamás haya existido. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Uy, sí. Y el resultado es desolador. Es desolador sencillamente porque es una mutilación del espíritu humano. El hombre está hecho para otra cosa. Está para otra cosa que el mero dominio técnico del mundo. Exacto. Vale, entonces, tú planteas que este mundo del progreso es un desastre, pero esta idea yo considero que no es ni izquierda ni derecha. O sea, esto es algo que mucha gente puede directamente considerar una evidencia y decir, joder, es que esto es una calamidad. Sí, señor. Y de hecho, en el discurso del progreso coinciden también hoy derecha e izquierda, aferrándose al logro técnico como si fuera la única finalidad de la vida. Hay una frase de Carl Leavitt, pero ya parece una casa de citas, perdón, que decía algo así como tratar de buscar el sentido de la vida en la historia es como agarrarse a las olas al náufraga. El progreso es eso. Y efectivamente naufragas, claro, no hay sentido. Bueno, pues en ese naufragio, y continúas explicando un poco ese naufragio y ese escenario apocalíptico, dices, aquí y ahora, Estado y Mercado, Leviatán y Bemoz, han venido a fusionarse en una especie de gigantesca red de poder que nos aprieta por todas partes. Llamémosla el sistema. Y dices, el sistema es un monstruo nuevo. Del Leviatán moderno ha heredado el afán controlador y coercitivo. Del Bemoz moderno ha heredado su capacidad para sembrar por todas partes el caos. El fruto de este repugnante mestizaje es el titán más poderoso de todos los tiempos, porque despliega su despotismo sin ser visto. Es decir, que no solo el progreso da un escenario apocalipsis, sino que quien está al frente de ese escenario es un monstruo que surge del concepto Leviatán, que es el Estado opresor, y del concepto Mercado, como si fuera un escenario de supuestas libertades. Tú lo que se nos estás diciendo es que esas dos cosas al final han hecho maridaje y ha salido la aberración contemporánea. Exactamente. El debate Mercado-Estado es un debate de los años 80. O sea, hace mucho tiempo, hace casi 40 años. Desde entonces lo que ha pasado es que, por una parte, con la mejor intención del mundo, yo no digo que no, el Estado ha ido liberando espacios para el mercado y el mercado, por su parte, ha ido adoptando sistemas de protección. Pero los ha adoptado con su mentalidad, que es la del control, y el Estado también. El resultado es que hoy vivimos gobernados por un sistema que se alimenta a sí mismo, que cumple simultáneamente las funciones del viejo Estado y del viejo mercado, pero con una salvedad. Y es que no vemos su rostro. Es decir, contra el Estado antiguo tiránico te podías revelar, tenía una cara, el rey y quien fuera. Contra el mercado, como lo concebíamos hasta hace un tiempo, podías escapar, te podías pedir protección al Estado. Hoy, ni una cosa ni la otra. Lo te puedes revelar contra alguien a quien no conoces. Por eso, por cierto, la crítica liberal al Estado hoy tiene sus limitaciones. Porque en la práctica estás amparando otro modelo que coarta ferozmente las libertades, que es el del propio mercado. Y la crítica tradicional, socialista, de izquierdas, etcétera, al mercado, tampoco tiene mucho sentido. Porque ahora está en todas partes cubriéndote, velando por ti. En realidad, velando por tu supervivencia como consumidor infinito. Consumidor infinito hasta tu muerte. Con lo cual, hay que salir de ahí. Claro, pero entonces tú lo que estás planteando es que el paradigma de una derecha liberal burguesa y el paradigma de una izquierda socialdemócrata no pueden hacer frente al titán que tenemos encima. Bueno, de hecho, son sus padres y sus madres. Ellas lo han creado. Hoy ya no hay prácticamente diferencia entre un partido de derecha y un partido de izquierdas de los convencionales. A efectos prácticos va a ocurrir lo mismo con uno o con otro. Sí, y de hecho ha ocurrido. Y es muy interesante ver, además, cuál ha sido la evolución de lo que era el centro-derecha en los años 80 y de lo que era el centro-izquierda en los años 80. ¿Y dónde están ahora? ¿Y dónde están ahora? El Partido Popular es el partido que más ha subido los impuestos en la historia de España. El Partido Socialista es el partido que ha convertido los oligopolios privados en los monopolios públicos del franquismo. El partido que ha amparado las grandes fusiones bancarias. El partido que desmanteló la industria llamando la reconversión. Es decir, un partido que ha hecho en la práctica, por mucho que se envuelvan de las rojas, una política liberal. Y con el PP ha ocurrido exactamente lo mismo, solo queda la inversa. Cada vez todos son más lo mismo. Mira, han dejado de ser partidos que representan a un sector social para convertirse en partidos que neutralizan a ese sector social, sus principios, sus valores, etc. para poder meterlos dentro del sistema. Claro, hablando de partidos, te leo muy brevemente porque también haces un ataque a los partidos políticos. Dices, desconfiemos de los partidos, usufructuarios, abusivos de la voluntad popular. Oligarquía legal que convierte la democracia en negocio privado. Fíjate, esto lo escribiste hace ya muchos años. Convierte la democracia en negocio privado de una casta. Hablas de una casta que se aprovecha de la democracia y la instrumentaliza. Y luego dices, hoy hay más democracia en el padre que decide educar por su cuenta a sus hijos que en las votaciones del Congreso de los Diputados. Absolutamente, porque al final de lo que se trata hay que recuperar un poco la calidad de los conceptos. Es decir, la democracia, la libertad, etc. es una cosa que se pronuncia siempre en primera persona. Del singular o del plural, pero en primera persona. No es una delegación. En la mayor parte de las democracias occidentales y en España de forma muy particular lo hemos delegado por entero. Nuestra democracia y nuestras libertades se pronuncian en tercera persona. Y a veces en segunda, que es lo peor. Otros la representan por nosotros. Esos otros solo defienden sus intereses, como es lógico, porque tratan de sobrevivir. Sí, pero fíjate que, al fin y al cabo, aquí tú, en un libro que se llama En busca de la derecha perdida, cuando hablas de un escenario apocalíptico para la modernidad contemporánea y el progreso, cuando describes el sistema como un sistema que, al fin y al cabo, está machacando a las personas, cuando hablas de los partidos políticos como una casta, estás trasladando una idea que a mucha gente, al escucharla, no le parecerá exactamente la búsqueda de una derecha perdida, sino el retrato de algo que ellos conocen, que están viviendo, y que trasciende la paridad izquierda y derecha en la que, en teoría, se tiene que resolver el debate político actual. Pero claro, porque la izquierda se ha perdido también. Entonces, hemos llegado a una situación de extravía absoluta. Vamos a ver, el planteamiento general del libro es el siguiente. La derecha, interpretaba yo, es lo que históricamente ha ido oponiéndose a las sucesivas olas de despliegue de la modernidad. Entonces, hay una derecha reaccionaria, monarquía, cristiana, luego hay una derecha conservadora, una derecha liberal, etc. Bueno, la modernidad finalmente ha triunfado definitivamente. La modernidad ha triunfado y se ha impuesto... Luego se acabó esa guerra, ¿qué es lo que queda? Quedan los restos. Los restos. Y eso lo ocurre también a la izquierda, ¿no? Es decir, estamos en otra fase distinta. Estamos en un nuevo paradigma donde las ideas tradicionales de izquierda y derecha no nos van a servir para afrontar la que tenemos liada. Exactamente. Y, sin embargo, recobran valor conceptos que pueden ser transversales a derecha e izquierda y que finalmente son las aspiraciones de las comunidades humanas. Exactamente. Para sobrevivir y tratar de llevar una vida digna. De hecho, en esa línea tienes aquí una referencia muy interesante sobre el mercado. El mercado que ha llegado a ser para los liberales una cosa sagrada. Tú dices, ¿libertad de mercado? Claro que sí. Pero reformulemos la idea. Libertad de las personas en el mercado. Porque un mercado que construya su libertad sobre la esclavitud de las personas sería una pesadilla. Es preferible un millón de pequeños propietarios enteramente libres a una docena de grandes propietarios que tengan en sus manos la libertad del resto. El hecho de que esto se haya perdido de vista da la medida de lo hondo que ha caído en nuestro tiempo. Exactamente. Hoy estamos viviendo un conflicto de ese tipo con la cuestión, con la polémica entre mundialización y tratados transaccionales de libre cambio o por el contrario proteccionismo que no es un proteccionismo socialista sino enteramente liberal. Y el caso de Trump es el mejor efecto. A margen ya del juicio que uno tenga sobre el personaje. La mundialización ha llevado a una situación en la que tú sacas fuera tu capacidad de producción con el dinero de tu gente a la que dejas sin trabajo. De tal forma que para que tus medias salgan más baratas te vas a banglades a hacerlas para vendérselas luego a la gente a la que has dejado sin curro. Efectivamente. Entonces, al final, ¿en qué ha consistido? Es una locura. Bueno, con el proceso ha ganado mucha gente. Los ricos de los países ricos, los ricos de los países pobres, los pobres de los países pobres han encontrado trabajo, pero los pobres de los países ricos están completamente desarbolados. Después de haber construido durante 40 años el mayor proceso de crecimiento económico de la historia, esa gente, la generación de mis padres, por ejemplo, ¿qué se encuentra de repente? O sea, les han desmantelado lo que ellos habían construido. O sea, en mi casa de pequeño la nevera era de zinc, era un cajón de zinc. A los pocos años la generación de mis padres tenía ya un frigorífico como Dios manda, un coche y hasta una casa en propiedad y algunos incluso dos. Todo eso se ha desmantelado y se ha desmantelado porque la filosofía del capitalismo como algo de lo que todos deben participar, filosofía, por cierto, la que se llega después de la catástrofe de la última revolución industrial que llevó a revoluciones comunistas, fascistas, etc., esa filosofía ha sido sustituida a partir de los años 80 particularmente por una extensión sin trabas del mercado, sin barreras. Sí, pero el resultado al final es una desertización casi de la humanidad a nivel espiritual, de pauparación material. Exacto. Antes podríamos decir, bueno, al menos, sí, es decir, somos más miserables que nunca desde el punto de vista espiritual, pero qué ricos somos. Qué bien vivimos, sí. Ahora ya ni eso, claro. Ya, ya, ya. Vale, luego tienes aquí unas referencias que para nosotros son muy interesantes porque tocas una idea que para el aullido del lobo es muy importante, que es la idea de comunidad. Nosotros estamos convencidos de que sin comunidad no se puede afrontar un crecimiento personal en fuerza y en verdadera personalidad. Y dices, todos andamos de acá para allá, anónimos, grises, indistintos, autómatas domesticados en el circuito de la producción y consumo, soledad de masas. Pero luego dices, hay otra vida. Los individuos neutros pueden convertirse en personas cuando toman la palabra en el barrio, en el pueblo, en la parroquia, en el trabajo, en la asociación de vecinos. Y luego dices, los individuos ascienden a la categoría de personas cuando viven en comunidad. Fíjate, los individuos ascienden a la categoría de personas cuando viven en comunidad. Esta es una frase que entiendo que muchos simpatizantes de Podemos podrían firmar. Pues me imagino que sí, pero al final es la definición tradicional del hombre libre, es el ciudadano griego. Pero oye, en la historia de España, vamos a ver, el primer municipio libre de Europa es nuestro, Brañosera, año 824, en plena reconquista. Las primeras cortes donde está representado el pueblo, el Estado llano, en Europa son nuestras, las Cortes de León. Los primeros concejos independientes, los fueros, reconocidos son los castellanos, efectivamente. Esa idea de la libertad espontánea primaria del hombre que, por estar inserto en una comunidad, puede decidir, es una idea muy nuestra. Debería formar parte de nuestro ADN colectivo, como españoles. Y me parece que es una idea que debe ser recuperada porque el hecho es que las grandes instancias, políticas, económicas, mediáticas o de otro tipo, en la práctica te arrebatan tu libertad diciéndote que la protegen, que la encarnan ellos. El resultado es que ellos encargan sus intereses. Aquí hay otra idea que tienes interesante sobre la comunidad. Dices, uno de los mandamientos básicos de toda comunidad, uno de los mandamientos básicos de toda comunidad, es proteger al débil y velar por el que menos tiene. La protección social, dices, no es una maldición, sino literalmente una bendición. Nos hace ascender un peldaño en la escala. La protección social. Y luego dices, la marginación y la exclusión pertenecen al mundo de la técnica que arroja al fango las piezas desechadas. Ese no debe ser nuestro mundo. Exactamente. Claro, la modernidad sí que tiene un planteamiento tan técnico, tan mecánico, que parece que las personas más débiles o las personas menos afortunadas o las que han tenido menos suerte o se han organizado peor, quedan desechadas del proceso de producción-consumo. Porque ya no sirves. Y lo estás viendo con lo que pasa con los ancianos hoy en tantas sociedades avanzadas, que sencillamente sobran de la ecuación. Hay una película mítica en esto, que es la Metrópolis de Frislang. Sí, claro. La primera formulación visual de un mundo en el que el que no sirve para atender la máquina, sencillamente sobra del sistema. Y eso es tan profundamente injusto que merece una insurrección. Bueno, hoy estamos en una situación anímicamente semejante. Y demasiada gente que piensa que proteger al prójimo es algo, en fin, una onerosa carga. O sea, no. Lo que caracteriza a los seres humanos como comunidad es precisamente que, a diferencia de otros animales superiores, el débil no tiene por qué morir. Tú puedes encargarte de él. Eso es, si renuncias a ese concepto elemental, perdemos una dimensión elemental, sencillamente de hominización. Bueno, pues también en esa misma línea, si planteas que el ser humano en esa libertad necesita de la comunidad, haces una referencia muy interesante para mí, que es a la cuestión ecológica, al vínculo con la naturaleza. Y dices, frente a un mundo que aspira a dotarse de una forma puramente técnica, mecánica, robótica, hay que reivindicar lo natural, lo orgánico, lo espontáneo, sencillamente porque es más humano. Esa reivindicación no puede dejar de lado lo natural propiamente dicho, el reino de lo vivo, la naturaleza que nos envuelve, sin caer en la histeria verde ni en la histeria gris. Habría que llegar a un punto en el que pudiéramos decir que la naturaleza es parte de nosotros mismos. Exactamente. Bueno, pues ahí estás afirmando otra idea que nosotros en el Aullido del Lobo tenemos muy presente, que es el mundo natural no como algo ajeno, sino así como una parte propia de tu ser, sin hacer un ecologismo en el sentido ideológico, pero sí como un elemento fundamental desde el principio. Y lo recoges en un libro, ya digo, que a priori, con este título, En busca de la derecha perdida, podría echar para atrás a algunos. Y que, sin embargo, creo que cuando ha señalado el problema del progreso, el problema de la casta política, la necesidad de comunidad, señalar con el dedo que la libertad de mercado a lo mejor es una forma de esclavitud y al mismo tiempo afirmando la necesidad de una comunicación o encuentro con el escenario natural, yo creo que lo que estás dando son ideas, vamos, casi de propia realidad humana cuando se plantea su propia vida aquí en el mundo, en la Tierra. Yo creo que sí. Es decir, son problemas generales. Y es muy terrible que en la práctica se haya renunciado a pensarlos, o al menos a plantearlos ante la sociedad como algo sobre lo que debes decidir. La cuestión natural es particularmente importante, sobre todo por el error. Vamos a ver. Esto es teoría general de sistemas, que diría Fombert-Talanfi. O sea, tú eres un individuo que está inserto en un sistema mayor, que es una comunidad, que está inserta en un sistema mayor, que es un mundo de carácter cultural, que está inserto en un mundo mayor, que es una comunidad nacional, que está inserta en un mundo mayor, que es un mundo natural. No puedes... Somos una cebolla llena de capas. No puedes arrancar ninguna de las capas sin sentir dolor. Si tú consideras que esas capas, una de ellas es prescindible, ya sea porque la quieres poner en tus manos para decir yo me encargo de ella, ¿no? En el caso de la histería verde, o le voy a dar la forma que yo quiera, o para decir sencillamente prescindo de ella, en el caso de la histería gris, respecto a la cuestión natural, está rompiendo el orden. Es un orden, por supuesto, trágico, caótico, y sí, es verdad. Pero es nuestro orden porque forma parte de nuestra condición, ¿no? En el caso natural, lo que hemos visto en los últimos años es que a un desprecio absoluto por la dimensión natural le ha seguido una divinización, esa no es la palabra, quizá, del mundo natural ridícula, porque en realidad lo que han hecho ha sido humanizarlo. Es decir, es como si... Y no entenderlo en su propio ser. Claro, es como si de repente todo el mundo natural se hubiera vuelto a Walt Disney, ¿no? No es verdad, quiero decir, es una mentalidad muy urbana de la gente que no ha tenido que vivir con la naturaleza de verdad. La naturaleza de verdad es una amenaza. Y al mismo tiempo tienes que venerarla porque es tu casa. Y la relación del hombre con la naturaleza siempre ha sido esa. Y en el campo se entiende mucho mejor que en la ciudad. Un toro bravo es algo que te mata. Justificas a que lo mates. No tiene por qué, pero conviene saber de qué estamos hablando. Un jabalí en un huerto, te digo yo lo que es. O sea, era una pesadilla. Porque te dejaba sin comer. O sea, la relación del hombre con la naturaleza siempre es conflictiva y al mismo tiempo de veneración. Sí, es conflictiva, pero al mismo tiempo, como tú has dicho, es tu casa. Es tu casa, exactamente. Tienes que tener conciencia de ello. Y ese equilibrio me parece que es muy importante. Desde el punto de vista ecológico hemos pasado del desprecio absoluto a una especie de humanización de lo natural. Un tanto de Walt Disney. Claro, que sencillamente es que no es verdad, ¿no? Bueno, es un equilibrio que hay que recuperar también. Está pendiente, sí, como otra cuestión más de los desafueros de nuestro tiempo. Vale, pues una última cuestión. Y con esto terminamos. Mira, todos estos temas que te he mencionado, yo creo que podría hablarse de ellos no ya en España, en cualquier país europeo. Estos mismos problemas los puedes tener en Dinamarca, en Francia, en Alemania. Pero luego en España tenemos otro problema más, que es un tanto peculiar. Y es que en España nos falta una narrativa identitaria común. Nos falta un discurso sobre nosotros mismos que nos permita reconocernos a todos, seamos de Castilla, del País Vasco, de Andalucía o de Galicia, y que nos permita reconocernos identitariamente a lo largo de los siglos. Bien, esa narrativa identitaria común o se ha perdido o se ha destruido. Y sin embargo, existió. Yo personalmente soy muy aficionado a Cervantes y tienes en el Cerco de Numancia una obra de teatro donde Cervantes reivindica a España, aparece como personaje de la obra de teatro e incluso Cervantes hace de los Celtíberos de Numancia los primeros españoles. Pero es que Calderón de la Barca y López de Vega tienen obras de teatro sobre los soldados luchando en Flandes, donde luego se vuelve a hacer un discurso identitario español. Pero es que antes del siglo de oro tienes a Alfonso X el Sabio escribiendo en plena Edad Media Crónica General de España. Y tienes a Jaime I el Conquistador escribiendo en catalán un libro que se llama El libro de los hechos, donde cuenta que cuando conquista Valencia la conquista para Dios y para España. O tienes el Cantar de Mioci donde se dice que los reyes de Navarra y los reyes de Aragón son reyes de España. O tienes, no sé, incluso a los visigodos en su reino de Toledo que lo llaman Reino Unispanial. Entonces, daría la impresión de que esa narrativa identitaria común la hemos tenido. Y la hemos tenido en personas que pueden sentar cátedra, un Cervantes. Bien, pues a día de hoy esa narrativa identitaria común se ha perdido. Yo no me atrevería a decir, claro, a día de hoy es que claro te podrían decir, no, es que Cervantes era un facha, no señor, no puede ser un facha Cervantes por hablar de España, coño. No nos volvamos locos. A ver si es que ahora para saber lo que es España tenemos que escuchar a los concejales de la CUP o a Artur Mas. Aquí tiene que haber otra cosa. Aquí hay una narrativa que ha existido hasta hace no tanto y que encontramos en grandes literatos y que a día de hoy ha desaparecido en nuestro país. Bien, pues ese es otro problema que nos impide hacer comunidad, que nos impide encontrarnos, que nos impide conocernos y que en otros países de Europa yo creo que no se da. En España es una cosa realmente tremenda. En España se da en un grado más acusado que en otras partes de Europa, donde también se da, pero menos. Nosotros vamos a ver, por el principio, nadie puede vivir sin una identidad, ni personal ni colectivamente. Una persona concreta de carne y voz, una persona singular sin identidad es literalmente un alienado, que es un problema psicológico serio y con un pueblo pasa lo mismo. España ha construido una narrativa durante mucho tiempo. España es con Italia el único país, la única nación nacida del Imperio Romano que conserva el nombre que le dieron los romanos. Esto es interesante. Bueno, no es una, como dicen los liberales, una nación en el sentido moderno, porque no se constituyó en una... Da igual, es una nación histórica, lo somos desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que en España el sistema del 78, el sistema democrático, el sistema constitucional, se construyó sobre una serie de pactos explícitos e implícitos dentro de los que funcionaba uno, la negativa, tácita, implícita, a firmar una potencia nacional para disolverte en lo que entonces parecía, y de hecho terminaba siendo así, en la construcción de grandes espacios, Europa, Occidente, etcétera, y simultáneamente para tener tranquilo el jardín regionalista, convertir a las fuerzas en aquella época nacionalistas, hoy abiertamente separatistas, en parte de los que se reservan el pastel. Todo esto ha desembocado en la construcción de una nación, o mejor dicho, en la deconstrucción de una nación como reparto de poder entre oligarquías locales, de todos los partidos. Reparto de poder entre oligarquías locales, de todos los colores. De todos los partidos, en el caso del País Vasco y Cataluña, esos partidos son los específicamente separatistas, pero pasa un poco en todas partes. El resultado es que es una democracia que descansa sobre los que dicen representar la soberanía y no sobre el conjunto de la nación. Y no puede construir, por tanto, un concepto de comunidad nacional, aunque lo sienta, porque no es lo que está encima de las instituciones. Y esto es algo que nos está llevando a una deriva terrible. Claro, yo desde mi punto de vista y trato de verlo alejándome de la política de izquierda y derecha, yo digo, ¿cómo es posible que no encontremos una narrativa común que nos recuerde quiénes somos a los españoles, sea cual sea nuestra región, aun teniendo, a un Cervantes, o a un Lope de Vega, o a un Jaime primero el conquistador, que nos dan pistas de quiénes somos? Claro. ¿Y cómo es posible que esas pistas tan claras las dejemos pasar y nos dejemos llevar, bueno, pues por todo el ruido que se genera en España en torno al discurso nacionalista? Entiendo que hubo un nacionalismo franquista españolista del que parece que el separatista es como una contraimagen, pero habrá que salir de esta situación porque yo considero que es mucho más lo que tienes como evidencia histórica de narrativa común que lo que tienes de enfrentamiento. La izquierda cultural cometió un inmenso error cuando se abonó a la tesis de la identificación régimen de Franco nació en el Estado. Eso es un error, es un disparate. Entre otras cosas porque en autores de izquierdas como Claudio Sánchez Albornoz, que era de izquierda republicana, estaba muy claro el patriotismo que es una potencia elemental, es decir, hay cosas que no desaparecen nunca porque son naturales. A mí me parece que no la hemos olvidado ni abandonado, pero institucionalmente sí. Los que hacemos divulgación histórica en buena medida vendemos libros gracias a que la gente lo sigue sintiendo y además lo está buscando porque el sistema se lo niega, pero el sistema lo ha apartado y es suicida. Es suicida porque uno tiene la necesidad de participar en la vida pública si siente que forma parte de algo común. Si le estás diciendo desde la cuna que en realidad no, que él no forma parte, que él es un ciudadano del mundo, es una forma de decir que la democracia por tanto realmente sirve para bien poca cosa. No formas parte de una comunidad. Terminamos donde habíamos empezado con la primera cuestión, esos individuos que van de aquí para allá sin arraigar en ninguna parte. Que son incapaces de convenir. Exactamente. Oye, tío, pues muchísimas gracias por venir a la cuna del lobo, joder. De la derecha. El agradecido soy yo. Muy bien, bueno, pues hasta otra ocasión y bueno, pues ha sido un placer. Lo mismo digo. Gracias.